La Hora de la Hora de la Hora de la Nación A las 10 de la mañana hemos tenido una muy interesante anemia que está coordinada por Patricia Herrido y con Carlos Diseño como impulsor, en la que se habló sobre la institucionalidad de los gremios, cuál es la importancia de los gremios y de los gremios hospitalarios para el desarrollo y construir este sueño en el cual estamos viviendo, construyendo todo en pantalla. ¿Cómo se llama? Bien, gracias, Fernando. Yo estaba casi abriendo un poquito el juego, ¿cuál fue Patricia para ti? Mi primera sensación, esa conversación, ¿cómo ves la madurez o los retos que tiene el gremio secretario? Yo recién llegué el día de hoy, estuve siguiendo la CAE por, gracias a la mula y a quienes están haciendo una transmisión como esta, y lo que había escuchado del primer día de la CAE es que todavía estaba en declaración de algunas intenciones, que todavía los temas estaban girando en torno a un país posible, a un país que queremos, y las conversaciones previas que habíamos tenido en Lima antes de llegar, tenían que ver con lo que creo que Ricardo remarcó clarísimamente en su exposición, dejemos de imaginar y empecemos a hacerla. Esta es la realidad que tenemos, tenemos un país que está creciendo de determinada manera y que necesita un fortalecimiento de sus gremios empresariales que generen institucionalidad para después poderse la reclamar al gobierno también, porque si no nos quedamos en esa patería que se ha vuelto la relación entre gremios y Estado. En realidad, como decía Ricardo, la relación es entre gremios y gobierno de turno o entre gremios y ministro de turno, lo cual es un montón. Entonces creo que nuestro reto era lograr que las personas se miraran a sí mismas como empresarios y dijeran, tengo que decir, ya basta de pensar en mi parcela y tengo que empezar a abrir el horizonte, ¿no? No sé si lo hemos logrado. En realidad, el artífice es Ricardo, yo solo me encargué de pasarles el micro un poco más. Claro, tú arrancaste diciendo justamente en el reto de los gremios de gremios, digamos, los gremios que aglutinan, los gremios y gremios, de tener una agenda transversal, no una agenda individual. ¿Qué es lo que hemos logrado eso hasta ahora? ¿En qué punto estamos? A ver, un gremio de cúpula es para buscar temas que sean comunes a todos. O sea, un gremio de cúpula no puede estar viendo los temas pesqueros, mineros, bancarios, ¿no? Tiene que ocuparse de lo que es la agenda que cubre a todos. La seguridad pública, la legalidad, el Estado de Derecho, la promoción de las inversiones, vengan de donde vengan, vayan a donde vayan, etc. Esa es la agenda del gremio de gremios. ¿Qué pasa? Uno, en el Perú, hay dos gremios grandes que se han ido y tienen la tentación de ser ellos gremios de gremios. O sea, ellos de ocupar una agenda transversal. No se conforman, estos gremios, algunos de ellos, con su rol de trabajar sobre la agenda sectorial. Sino que pretenden también y quieren una posición de una agenda nacional. Entonces hay esa debilidad de uno y esa pretensión de los otros que impide una cohesión de la agenda. Yo he trabajado mucho pensando, oye, si lo que yo trabajo en CONFIEP no es lo tuyo, ¿por qué no vienes? Vamos a ver una agenda común. La verdad es que el Perú ha cambiado y también hay discrepancias de opiniones entre los diferentes gremios empresariales. Hay unos más proteccionistas, otros más abiertos. En el caso de comercio exterior hay una enorme discrepancia entre dos gremios, entre AVEX y COMEX, por ejemplo. En la sociedad de industrias al interior, como lo ha manifestado Lucho Salazar hoy día, también hay problemas. Hay empresas que todavía viven del pasado, que quieren la protección, etc. Y otras que dicen, no, yo voy a enfrentar el mundo y dame los herramientas y las facilidades para crecer, exportar, salir, etc. Entonces, esas discrepancias hacen que no haya una cohesión dentro de los gremios empresariales. Ahora, en este contexto, en este contexto, en este contexto, tenemos también lo que presentó justamente Lucho Salazar, de Lucho Salazar, de Lucho Salazar, de Lucho Salazar, de Lucho Salazar, en la que se habían hecho una encuesta con este apoyo. Y salía una radiografía del empresario peruano desde el punto de vista de cómo lo ven los peruanos, cómo lo vemos la sociedad peruana, los empresarios, que eran increíbles. Rolando, desde el momento en que cada vez que sale un presidente la pregunta del millón es si va a gobernar para los empresarios o para los ciudadanos, estamos hablando de una dicotomía entre la clase empresarial y el Perú que no debería haberse generado. Deberíamos tener la idea de que si el presidente gobierna permitiendo que la empresa se desarrolle, eso debería ser redundante en beneficios para el Perú, que yo creo que lo es, pero la percepción no es esa. Yo cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Minería, trabajé durante un año y conseguimos los códigos de conducta de la sociedad. La sociedad ha sido el primer día, hace 10 años que la Sociedad Nacional de Minería tiene un código de conducta que se monitorea. Todo el tiempo se monitorea. Anualmente las empresas son auditadas por la Sociedad de Minería en el cumplimiento del código de conducta de la sociedad. Entonces tienes un gremio que tiene principios, valores, códigos, sanciones. Y tienes otros gremios en los que se juntan algunos empresarios, porque hay grupos bien pequeñitos. Entonces es un gremio con cinco empresas que tienen una cosa particular. Yo recuerdo visitar un gremio, ¿y ustedes por qué se han juntado? Entonces, porque queremos que la DISCAMEC le dé licencias más rápidamente a nuestros asociados. O sea, esa era la agenda. Yo pregunté cuando me pregunté cuál es la agenda de cada uno de ellos. Y la verdad es que hay de todo. Pero esos gremios existen. Entonces creo que lo que es fundamental es, uno, la representación. Bueno, o sea, hacer gremios grandes, no gremios de cuatro amigos en un subsector del subsector de la ley común por encima del interés particular. Eso por un lado. Pero por otro lado, los principios y valores por encima de los principios, los intereses comunes. Entonces, crear estas condiciones del gremio, ¿no? Principios y valores por encima, interés común por encima del interés particular. Es bien difícil. Códigos de ética. Creo que estamos avanzando en ese camino. Yo cuando acepté la presidencia de CONFIEP, puse como condición, como condición, que en un año después de mi presidencia, los gremios de CONFIEP suscribiesen codio de conducta. Se hicieron. Sí se hicieron. Cumplieron al año porque los forcea que lo hicieran. Pero no lo hicieron de manera, digamos, voluntaria, sí, pero no era el leitmotiv, digamos, de su accionar. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Sí, lo que decía justamente, Patricia, que esta percepción que salía, que disparaba, pues, en términos de credibilidad del empresario peruano con el policía, ¿no? O sea, viendo, bien decía mucho, cómo está el policía. Y cuál es el autocrítico, o sea, lo primero que habría que tener en el gremio sería decir dónde estamos fallando de manera estructural, ¿no? Para que nos estén viendo de esa forma. ¿Y qué agenda de los activos creen que debiéramos ajustar de manera más inmediata para poder tener efectivamente un liderazgo empresarial que no solamente es la cupla de los empresarios, sino que en realidad que cada empresario sea un líder y un promotor de este sueño que estamos empezando? Yo creo que Ricardo dijo una cosa que es fundamental y que tenemos que tener claro. No solo no existe una agenda común en el empresariado, no existe una agenda común en el país. Y como somos un país absolutamente desinstitucionalizado, gracias a Fujimori, porque todo el mundo habla de la corrupción, la violación de derechos humanos. Para mí, el mayor daño que le hizo Fujimori al país es que nos desinstitucionalizó a todos los niveles. Entonces, el Estado no tiene instituciones, los empresarios no tienen instituciones, los partidos políticos no conforman instituciones, ¿quién construye la agenda? El deporte no tiene instituciones. Claro, ¿quién construye la agenda? No sé, todo el mundo está mirándose el ombligo. Creo que la propuesta que hizo Ricardo había, ok, juntemos a 50 jóvenes menores de 50 y empecemos a construir algo en que nos podamos poner de acuerdo. Yo te dijo el colombiano, es súper interesante decir que además tengo el soporte académico. Así es. O sea, decimos que nuestras ideas no solo sean para que sean más salidas, sino que respondan además a una investigación, o sea, que se financie investigación. Y que se ejecute, ¿no? O sea, si nuestro objetivo al tal año es que la educación mejore, no solo decirlo, ¿no? Desde el empresariado, plantearlo cómo, en cómo participa la empresa privada, qué cosas se le reclama el gobierno, comprometer al gobierno. Bueno, o sea, ya estamos hartos de las declaraciones. Sí, pero además yo creo que eso de que el Perú que soñamos... ¿Pero por qué tenemos que soñarlo? ¿Por qué no lo hacemos? Solo soñan los que están dormidos. Sí, exactamente. Ahora, claro, si no somos capaces de hacerlo con la estructura que tenemos, revisemos por qué, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la percepción del empresario es una percepción por la cual, digamos, somos culpables de la percepción, ¿no? Somos muy malos comunicadores. O sea, vendemos muy mal las cosas buenas y más bien nos defendemos muy mal de los ataques. Cualquier pequeña cosa que haga un empresario grande, formal, sale. La informalidad no pasa nada. O sea, en este país, las percepciones también no guardan necesariamente una relación con la realidad, ¿no? O sea, el empresario en general y la policía en general, meterlos en el mismo saco, no sé si es bueno o no. Yo sí creo que ha habido un cambio en la actitud del empresario. Mira, si nos recontraemos 20 años antes, el mercado era de este tamaño. Y te voy a poner un caso. El agricultor no quería que su colega supiese cómo hacía las cosas porque iba al mercado de Lima. Y si dos iban al mercado de Lima a bajar el precio, hoy día tiene que llamar a un montón para poder ir al mercado de China. Entonces, ¿entiendes? Los jóvenes empresarios han cambiado. Ya no es el viejo empresario que tenía que protegerse del gobierno, de la sustitución de importaciones, de Previch. El mundo es diferente y el mundo ha cambiado. Y el empresario pero no ha cambiado. Pero todavía los gremios están viejos. O sea, los que ven, los que hablan, no son los jóvenes, porque los jóvenes están haciendo plata, no están haciendo empresa. Entonces no aparecen ellos. Entonces la percepción también que se tiene es de gente muy vieja, pasada. Yo he visto en la entrevista la semana pasada, el fin de semana, quién es el empresario más importante. Personas que ya no están en el empresario, personas que tienen 90 años. ¿Verdad? Que tanto juzadillo. ¿De qué percepción estamos hablando? ¿Del que la está haciendo o del que la hizo o del pasado? Entonces creo que en el tema de percepciones tenemos que tener mucho cuidado. Y es curioso, Ricardo, porque yo creo que esa falta de conexión de la que habla Rolando, incluso tiene que ver con ni siquiera tomarte el trabajo de que te perciban adecuadamente. ¿No? O sea, estás tan desenganchado del resto que ya se creen que son un ladrón que crean, pues. ¿No? Entonces... Yo creo que es una hipótesis que en realidad ayer en la tarde, no sé si subieron la oportunidad, está en el momento, o sea, que había el tema, ¿cuál subió Alberto Vergara? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tema de acuerdo? Y aquí viene un tema que me parece súper interesante escuchar, que es, detrás de la falta de confianza está la capacidad de decir cómo encontramos puntos de confianza en las que todos confiemos, ¿no? Claro, objetivos comunes, ¿no? Porque tienes uno de los principales problemas que ha estado en la agenda en los últimos años es el tema mediano, el tema conga, el tema de cómo podemos incluir la inversión minera sostenible desde el punto de vista de una licencia social. Entonces, la responsabilidad de los gremios frente, por ejemplo, propuestas de decir, oye, vale, ¿qué tono es de socialidad ambiental que sea respetada por todos, que sea independiente del Ministerio de Energía, que sea un sistema de medio ambiente, genera de parte del empresariado muchas veces reacciones en el sentido de decir, miremos juntos un lugar común de confianza? ¿No crees que hay veces, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero a lo que voy es, ¿no falta de parte del empresariado construir con todos los elementos de confianza en tu centralidad? Sí, pero yo te voy a decir cuál es mi punto de vista y así como con los jóvenes yo tengo una idea muy clara de cómo construirla. ¿Y dónde está, digamos, el meollo y el nudo del problema? El problema está en el servidor público. Mientras no haya una carrera pública meritocrática, mientras no tengas tú en el Estado peruano, en el Estado, funcionarios que vean que entran a servir al público, que son servidores que tienen una proyección a futuro económica, social, profesional, etcétera, no vas a poder crear institucionalidad. Hoy en día, el aparato público, el que da permisos, licencias, control, etcétera, está copado por políticos, porque los cargos de confianza llegan hasta niveles muy bajos. Entonces, tú te relacionas con una persona que está puesta por el político de turno, y no necesariamente con el servidor público. Cuando yo fui parte de la Comisión Anticorrupción, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que están todos los órganos constitucionales, la propuesta que yo hice anticorrupción fue que se dé una ley de carrera pública. Mientras no tengamos servidores públicos que saben que te sirven a ti y no al gobierno de turno, siempre va a haber ese tipo de problemas. El medio del asunto está ahí, y ese es otro, desde el lado del Estado, yo digo, si tenemos una agenda, pero desde el lado del Estado, para crear institucionalidad, funcionarios públicos bien pagados, funcionarios públicos con carga, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile, en el Perú es un desastre. Que ahí donde los hay, además, como en el MEF o el Banco Central de Reservas, que eran los ejemplos que ponía Junguito, ahí las cosas funcionan institucionalmente. Anda, pues, convéncelo a Castilla de que te saque una ley que te favore, no hay forma. Porque el MEF no funciona de acuerdo a mí mismo. ¿Cómo están? Estamos aquí, son las una y media, estamos a punto de almorzar, desde acá de Yaniquipa. Y, como hablamos en la mañana, en la tarde de la mañana, hemos tenido una muy interesante panel, en el cual está coordinado por Patricia Herrido, en la que se habló sobre la institucionalidad de los creyentes, fue la importancia de los creyentes y de los creyentes para el desarrollo y construir este sueño en el cual estamos viviendo, construyendo todo para el país. ¿Y cómo se llama? Bien, gracias, Fernando. ¿Cuál es la campanera? Está abriendo un poquito el juego. ¿Cuál fue Patricia para ti? Y tu primera sensación de esta conversación, ¿cómo ves la madurez o los retos que tiene el creyentes empresariales? Yo recién llegué el día de hoy, estuve siguiendo la CAE por, gracias a la mula y a quienes están haciendo una transmisión como esta, y lo que había escuchado del primer día de la CAE es que todavía estaba en declaración de algunas intenciones, que todavía los temas estaban girando en torno a un país posible, a un país que queremos, y las conversaciones previas que habíamos tenido en Lima antes de llegar, tenían que ver con lo que creo que Ricardo remarcó clarísimamente en su exposición. Dejemos de imaginar y empecemos a hacer. Esta es la realidad que tenemos, tenemos un país que está creciendo de determinada manera y que necesita un fortalecimiento de sus gremios empresariales que generen institucionalidad para después poderse la reclamar al gobierno, porque si no nos quedamos en esta batería que se ha vuelto la relación entre gremios y Estado. En realidad, como dice Ricardo, es la relación entre gremios y gobierno de turno, o entre gremios y ministro de turno, lo cual es, ¿no? Entonces, creo que nuestro reto era lograr que las personas se miraran a sí mismas como empresarios y dijeran, ok, sí, ya basta de pensar en mi parcela y tengo que empezar a abrir el horizonte. No sé si lo hemos logrado. En realidad, el artífice es Ricardo, yo solo me encargué de pasarles el micro y un poco más. Ricardo, arrancaste diciendo justamente el reto de los gremios que aglutinan, los gremios y gremios, ¿no? De tener una agenda transversal, no una agenda individual. ¿Qué es lo que hemos logrado eso hasta ahora? ¿En qué punto estamos? A ver, un gremio de cúpula es para buscar temas que sean comunes a todos. O sea, un gremio de cúpula no puede estar viendo los temas pesqueros, mineros, bancarios, ¿no? Tiene que ocuparse de lo que es la agenda que cubre a todos. La seguridad pública, la legalidad, el estado de derecho, la promoción de las inversiones, vengan de donde vengan, vayan a donde vayan, etc. Esa es la agenda de gremios. ¿Qué pasa? Uno, en el Perú, hay dos gremios grandes que se han ido y tienen la tentación de ser ellos gremios de gremios. O sea, ellos de ocupar una agenda transversal. No se conforman estos gremios, algunos de ellos, con su rol de trabajar sobre la agenda sectorial, sino que pretenden también y quieren una posición de una agenda nacional. Entonces hay esa debilidad de uno y esa pretensión de los otros que impide una cohesión de la agenda. Yo he trabajado mucho pensando, oye, si lo que yo trabajo en Confiep no es lo tuyo, ¿por qué no vienes? Vamos a ver una agenda común. La verdad es que el Perú ha cambiado y también hay discrepancias de opiniones entre los diferentes gremios empresariales. Hay unos más proteccionistas, otros más abiertos. En el caso de comercio exterior, hay una enorme discrepancia entre dos gremios, entre AVEX y COMEX, por ejemplo. En la sociedad de industrias al interior, como lo ha manifestado Lucho Salazar hoy día, también hay problemas. Hay empresas que todavía viven del pasado, que quieren la protección, etc. Y otras que dicen, no, yo voy a enfrentar el mundo y dame las herramientas y las facilidades para crecer, exportar, salir, etc. Entonces, esas discrepancias hacen que no haya una cohesión dentro de los gremios empresariales. Ahora, en este contexto, en este contexto, en este contexto, también lo que resultó justamente Lucho Salazar, en la que se había hecho una encuesta con este apoyo, y salía una radiografía del empresario peruano desde el punto de vista de cómo lo ven los peruanos, cómo lo vemos la sociedad peruana, los empresarios, y también es increíble. Rolando, desde el momento en que cada vez que sale un presidente la pregunta del millón es si va a gobernar para los empresarios o para los ciudadanos, estamos hablando de una dicotomía entre la clase empresarial y el Perú que no debería haberse generado. Deberíamos tener la idea de que si el presidente gobierna, digamos, permitiendo que la empresa se desarrolle, eso debería ser redundante en beneficios para el Perú, que yo creo que lo es, pero la percepción no es esa. Pero, a ver, yo cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Minería, este, trabajé durante un año y conseguimos los códigos de conducta de la sociedad, la sociedad ha sido el primer día, hace 10 años que la Sociedad Nacional de Minería tiene un código de conducta, que se monitorea todo el tiempo, se monitorea anualmente, las empresas son auditadas por la Sociedad de Minería y en el cumplimiento del código de conducta de la sociedad. Entonces, tienes un gremio que tiene principios, valores, códigos, sanciones, y tienes otros gremios en los que se juntan algunos empresarios, porque hay grupos bien pequeñitos, entonces es un gremio con cinco empresas, que tienen una cosa particular. Yo recuerdo visitar un gremio, y ustedes, ¿por qué se han juntado? Entonces, porque queremos que la DISCAMEC le dé licencias más rápidamente a nuestros asociados, ¿no? O sea, esa era la agenda. Yo pregunté cuando me sentí, ¿cuál es la agenda de cada uno de ellos? Y la verdad es que hay de todo. Pero esos gremios existen. Entonces, creo que lo que es fundamental es, uno, la representación. O sea, hacer gremios grandes, no gremios de cuatro amigos en un subsector del subsector de la actividad.